Por favor, por favor, que a mí no me trama, tu actuación no sirve, ya no hay razón Tanta indiferencia me mató, mi pobre inocencia se le jodó triste, mi corazón Ahora es un drama, por favor, que a mí no me trama, tu actuación no sirve, ya no hay razón No vengo hasta aquí que ya no estoy, no soy el remedio, así no todo tu tiempo, ya se acabó No me trama, te entiendo hasta el dolor, que tu viste y no me viste, todo tu viento No me trama, te entiendo hasta el dolor, que a mí no me trama, tu actuación no sirve, ya no hay razón Ahora vuelvas conmigo antes ya no querrás nada, ahora vuelvas conmigo antes ya no querrás nada Cuando hay amor, quiero tanto amor Es un problema, saludarás Ahora vuelvas conmigo antes ya no querrás nada, ahora vuelvas conmigo antes ya no querrás nada